El apóstol de las gentes Nos sucede a todos en la vida, añadió, que tengamos un poco de miedo, y nos preguntamos, dijo el Papa, si no sería mejor bajar un poco el nivel y no ser tan cristianos y buscar un compromiso con el mundo. Pero Pablo prosiguió, sabía que cuanto él hacía, no les gustaba a los judíos ni a los paganos, pero no se detiene, y por eso debe soportar problemas y persecuciones. Y esto, agregó Francisco, nos hace pensar en nuestros miedos, en nuestros temores, a la vez que recordó que también Jesús en el Getsemaní tuvo miedo y angustia. Mientras en su despedida, dice claramente a sus discípulos que el mundo se alegrará por sus sufrimientos, como sucederá con los primeros mártires en el Coliseo. Y nosotros debemos decirnos la verdad, no toda la vida cristiana es una fiesta, no toda, se llora, tantas veces se llora. Cuando estás enfermo, cuando tienes un problema en tu familia, con un hijo, con una hija, la esposa o el marido, cuando ves que el sueldo no alcanza hasta fin de mes y tienes un hijo enfermo, cuando ves que no puedes pagar la cuota del crédito inmobiliario de la casa y se deben ir, tantos problemas, tantos que nosotros tenemos. Pero Jesús nos dice, no tengan miedo, sí, estarás triste, llorarán, y también la gente se alegrará, la gente que está contra ti. Sí, seré triste, piangérete, aunque la gente se alegrará, la gente que sea contraria a ti. En el momento de la prueba, no la veíamos. Es una joya que viene purificada por la prueba. Pero en el momento de la prueba, nosotros no la vemos. Es una alegría que es purificada por las pruebas y también por las pruebas de todos los días. Su tristeza se cambiará en alegría. Pero cuando vas a un enfermo o a una enferma que sufre tanto, es difícil decir, ánimo, coraje, mañana tendrás alegría. No, no se puede decir. Debemos hacerla sentir como la hizo sentir Jesús. También nosotros, cuando estamos precisamente en la oscuridad, que no vemos nada, yo sé, Señor, que esta tristeza se cambiará en alegría. No sé cómo, pero lo sé. Un acto de fe en el Señor. Un acto de fe. No sé cómo, pero lo sé. Un acto de fe en el Señor. Un acto de fe. Ser corajoso en la soferencia y pensar que después viene el Señor. Después viene la joya. Después el bullo, arriba el sol. Ser valeroso en el sufrimiento y pensar que después viene el Señor. Después viene la alegría. Después de la oscuridad sale el sol. Que el Señor nos dé a todos nosotros esta alegría de la esperanza. Y el signo de que nosotros tenemos esta alegría en esperanza es la paz. ¿Cuántos enfermos que están en el final de la vida, con los dolores, tienen esa paz en el alma? Esta es la semilla de la alegría. Esta es la alegría en la esperanza. La paz. ¿Tú tienes paz en el alma en el momento de la oscuridad, en el momento de las dificultades, en el momento de las persecuciones, cuando todos se alegran por tu mal? ¿Tienes paz? Si tienes paz, tú tienes la semilla de aquella alegría que vendrá después. Que el Señor nos haga comprender estas cosas. Que el Señor nos haga comprender estas cosas. Que el Señor nos haga comprender estas cosas.